¡Sí! 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 ¡Manos arriba, Turani! ¡Manos arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Ya no escucho el grito de las mujeres! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡No! La banda no 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 quiere bailar La banda no 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 quiere bailar Quiere bailar la bandona no no Quiere bailar la banda no no La bandona nona quiere bailar Quiere bailar la bandona nona Quiere bailar la bandona nona La bandona nona quiere bailar La bandona nona, quiere bailar la bandona nona Tiki tibona la mismo va Aladdém a lavado a lavado a lavado a lavado Didi nueve! Un saludo para Selena Miranda Jackie Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Clave Nueva Que se escuche ese grito de la chica saltada Ya por acá mandamos saludos por la reina, por la suerte, por la laura Y sí, sí, sí Oigan, 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 oigan Saludos, saludos Manos arriba, manos arriba, sube la mano Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Clave Nueva Como gritan las mujeres Vea Este momento fue especial para las colonias centro de acción Para todos Tres a cuarenta Para la familia de Arce Rosario, saludos Una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta Mujeres, les presento en la tarona Él se llama Orlando Y está soltero, muchachos Un grito para Orlando Mujeres Corrido, corriendo Corrido, corriendo ¿Ya se cansaron? ¿Ya tienen sueño? Vamos a ver Con un ambiente ¿Ya saben? Que ustedes dependen Que sigan tocando Lavando la mamá ¿Ya saben? Atención Hombres y mujeres Niños y niñas Eh oh Eh oh Eh oh Eh oh Eh oh Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh Eh oh, eh oh Eh oh Eh oh Eh oh, 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 eh oh, eh oh Por ahí quieren corridos Que levanten la mano la gente Que les gusten los corridos Quarados Que les guste Si Si Si